Saludos una vez más sean bienvenidos y bienvenidas a su canal de noticias rd si eres nuevo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones y así te mantienes al tanto de lo que está pasando en república dominicana y el resto del mundo el presidente del ministerio de la batalla de la fe Ezequiel Molina Rosario consideró que la policía nacional debe ser energética al enfrentar a los delincuentes que la desafían con los llamados intercambios de disparo hay que ponerse en el pellejo de los policía porque la verdad es que no hay otra cosa tal vez más a la mano que pueda hacer porque si ellos van a perseguir ellos no han hecho ningún pecado pero van a perseguir a un grupo de delincuentes esos delincuentes le contestan disparándole entonces el agente o alguna gente quiere que la policía le conteste con flores no puede ser el religioso persiguió diciendo que al malo hay que tratarlo con cuidado porque es malo y cuidándose porque si se descuida el barrio a los buenos así que lamentablemente el que hierro mata dice el antiguo testamento a hierro muere tras reconocer que esa práctica es vieja en el país dijo que los ciudadanos deben reclamarle a las autoridades gubernamentales que cumplan las leyes y las hagan cumplir para que el estado responda a las necesidades de la población molina rosario habló al anunciar la celebración de la versión 59 de la tradición batalla de la fe el primero de enero 2023 en el estadio olímpico sal y sánchez afirma que el evento que este tendrá una lema avivamos y que espera concentrar más de 50 mil personas el pero recibirá un poderoso mensaje en medio de las distintas y cosas negativas que viven en la actualidad qué opina usted sobre la opinión de este pastor déjenmelo saber en la caja de comentario porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones y así se mantiene bien informado de lo que está pasando en república dominicana y el resto del mundo dios los bendiga y será hasta un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!